Yo he trabajado por tres años aquí en Keiji como selector. Estoy mirando aquí en mi escáner a dónde tengo que ir, agarro la caja, pongo la etiqueta, la pongo en la línea donde va a ir y camino a la siguiente locación. Siento que la cultura aquí en Keiji nos ayudamos entre todos, somos como una comunidad unidos. Lo más desafiante sería que hay muchos números entre la escáner y las etiquetas. Puede ser confuso a veces. I've been here three and a half years. I stack cases on pallets. Cases come down the line and we stack them on a pallet according to whatever height they need to be. You have to be a little bit in better shape because it's a lot of heavy lifting and a lot of bending down. So you have to be careful with your back. The heaviest cases we have to pick up with our hands are maybe like 70 pounds. On average the case would probably weigh like 15 to 20 pounds. De acuerdo con mi experiencia, lo que he escuchado que lleva personas a dejar este trabajo sería, por ejemplo, el horario. No para todos es lo mismo. La hora de entrada sí es firme, pero la hora de salida según a la hora que terminemos el trabajo. Cuando veo a la gente a dejar el trabajo, creo que es debido a la fisicalidad de ello. Tenemos una tasa de 400 casos por hora. Entonces, si trabajamos una pasada de 8 horas, eso es alrededor de 3,200 casos. Lo que me mantiene trabajando aquí es el ambiente de trabajo, trabajar como un equipo. Así que si tienes un día mal, alguien puede venir y te traer. En este trabajo pienso que prospera la persona que está más activa, que se concentra en su trabajo y también que trata de dar lo mejor de sí mismo.